Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Pepe Family, justamente estoy en el acantilado de las sirenas con Laguna Negra, fijaos como intentar e incluso camuflarse con ellas, ha habido un momento en el que ha estado adolcante y sin pensarlo, Laguna Negra se metió en el mar a intentar comunicarse con ellas, pero desapareció se escuchó, se escuchó el canto nada más verte, ha sido increíble, no teníamos ni cámaras activadas Laguna Negra se quedó justamente intentando conectar con la sirena, pero os digo una cosa, presiento de que no está en este sitio se movió, pasó un pequeño kayak y parece que incluso se asustó del ser humano todo esto me da mucha pena al ver tanta basura en este sitio tan bonito, con este paisaje intentaremos coger una bolsa, o una gran bolsa en este caso, para intentar recoger todo esto voy a encender el detector de campo en este sitio aquí siempre hay un montón de cosas, como que digo que siempre hay basura también hay un montón de restos de tesoros del fondo del mar quiero intentar escuchar el canto de la sirena e incluso os voy a decir una cosa voy a intentar manifestarla mirad como está todo esto hoy la marea está súper baja voy a llegar hasta el pico, un momento pero todo el limo me está regolando mucho ahora sí quiero que os fijéis en todas las algas todo esto está siempre bajo agua hay un Persever ahí, mirad wow, casi que me voy a manchar ahora sí es tu momento Misa, estás aquí wow, me contestó la primera wow, me contestó chicos la escuchaste Ramón se está escuchando tengo laguna en el otro extremo quiero que os fijéis está justamente en la otra punta y él está con la Spirit Boss ha habido una noticia esta mañana que se vio una cola gigantesca y justamente fue al pasar este barco este barco de la isla chicos por eso hemos venido hasta ahora para intentar ver si juega incluso con los motores de atrás solo hizo el canto una vez es súper extraño y todo esto está cambiando, fijaos siempre que canta todo cambia quiero pedirle a la Spirit Boss a Laguna Negra intentar conectarme con la sirena intentar tener una conversación con ella no sé qué pasó después de la campana no la encontré tengo que meterme a bucear con Laguna Negra y todo esto es muy peligroso mucha gente ha desaparecido wow no se manifiesta en el sector de campo es increíble chicos ahora viene chicos muy atentos voy a ir con Laguna Negra intentar captarla desde cerca con el barco todo es posible muy buenas a todos chicos bienvenido a un nuevo vídeo muy contento la verdad estoy súper ilusionado con el canal y el esfuerzo que estamos haciendo entre todos para que se levante no sé cómo voy a empezar este vídeo porque ya se están viendo gotitas en la cámara y es porque hoy está lloviendo chicos hace un día creo impresionante para intentar tener contacto con los seres elementales hoy como veis no estamos en el mismo sitio donde estuvimos en las sirenas ¿por qué? me diréis ¿por qué Pepito? pues bueno si os fijáis esa voz que oímos estaba mucho más hacia la izquierda entonces decido venir por el otro extremo fijaos la playa os la voy a enseñar creo que vamos a tener que bajar muchos escalones de eso sí que estoy seguro pero sé que no me voy a arrepentir chicos he traído la aplicación de la Spirit Boss he traído el detector de metales voy a intentar pasar por el sitio en el que me dio positivo el detector a ver si logro encontrar algo y bueno respecto a los comentarios os quiero dar a todos muchísimas las gracias porque ha sido todos mensajes positivos muchos me habéis preguntado de que por qué voy en tenis de que por qué no me he puesto ropa de agua que si no tengo linternas ¿hay alguien ahí? ¿hay alguien ahí? oh se estaba escuchando ahí un sonido se sigue escuchando creo que desde aquí vamos a captar un buen punto wow es impresionante voy a sentarme aquí chicos con mucho cuidado fijaos donde estoy eh voy a sacar la app porque ahora prácticamente no tenemos la Spirit vamos a ver permitimos aquí hay algún ser elemental aquí conmigo wow que miedo chicos ¿la habéis escuchado? chicos 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 que miedo se ha escuchado sí es impresionante ¿quién eres? ¿eres una sirena? ¿eres una sirena? quiero que sepáis que sí que me ha asustado mucho cuando he escuchado ese sí seguramente que se habrá captado se ha vuelto a escuchar otra vez chicos eso sí ¿eres una sirena? podrías dejarte ver a los ojos de ser humano wow se están moviendo las piedras chicos me voy a poner más para acá porque es impresionante escucha que estoy teniendo contacto puedes manifestarte esta vuelta a escuchar chicos otra vez otra vez ahora más cerca viene de allí chicos si no me equivoco espera si no me equivoco este es el mismo canto creo que creo que es nada creo que es nada chicos voy a preguntarle pero creo que es nada el canto era igual era igual el canto ha sido una locura no quiere encenderse ni la aspiris chicos estoy súper nervioso de verdad había escuchado una voz de mujer diciéndome que sí que había alguien aquí conmigo y ahora esto es impresionante ¿eres nada? ¿eres nada? ¿eres la sirena? Ramón Ramón ¿Laguna? chicos no sé si lo habréis escuchado como yo pero se ha escuchado Ramón se ha escuchado Laguna se lo tengo que decir pero inmediatamente chicos Nala Nala eres tú la que estabas cantando esa era tu voz por favor Nala contéstame ¿esa era tu voz? Nala ¿eres tú? ¿eres tú? es impresionante chicos el contacto que he llegado a tener se ha escuchado sí cuando he visto lo de la presencia hemos escuchado he escuchado el cante de Nala se lo tengo que decir a Ramón ha sido impresionante chicos voy a apagar la spirit voz vamos a despedir el vídeo si no me encuentro nada más para adelante es un hallazgo impresionante que haya salud chicos es que me puso hasta nervioso la verdad he escuchado el cante y me he sentido seguro porque me ha recordado Laguna y eso que estaba asustado al principio pero cuando lo he escuchado me recordó esa vez que estaba con él y creo que se escucha de más allá así que en la próxima exploración seguiremos más cerca y veremos cuando nos lleva hasta el próximo vídeo chicos chao 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 chao